Eh, yo me enteré el otro día que él estaba con tu tía No Si, pero suena para el otro O sea, imagínate, él nos corta el pelo hace, ¿cuánto? Hace, ¿años? Y el otro día en la nada, él me dijo Yo estaba el día que fuiste en la casa de Marquitos Yo le digo, ah sí, ¿qué onda? Y me dice, sí, que yo estoy con la tía Marquitos ¿Y es mi cuñada? Claro, es tu cuñada Bueno, estamos entonces